Si se le pide que determine el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo de una función polinomial, es posible determinar el comportamiento final solo conociendo el grado del polinomio y la señal del coeficiente líder. Pero antes de comenzar, revisemos el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo. El comportamiento final describe el valor de la función o el valor y como x aproxima la izquierda o aproxima del infinito negativo, y aproxima el derecho o aproxima del infinito positivo. Primero vamos a considerar cuando el grado está incluso, y asumiremos que los términos del polinomial están en orden descendente, por lo que nuestro polinomio tendrá grado y el coeficiente líder será a. Por lo tanto, si n es mayor o igual o 2, e incluso, y el coeficiente líder es positivo o mayor que 0, entonces a medida que x se acerca al infinito, o cuando avanzamos correctamente, f o fx aproxima del infinito positivo o los valores se aumentan sin límite. Mirando el gráfico, a medida que x se acerca al infinito positivo. Nos estaríamos moviendo a lo largo de la función. A medida que avanzamos correctamente a lo largo de la función, observe como los valores y o los valores de la función aumentan o aumentan sin límite, por lo tanto, f o fx se acerca al infinito positivo. A medida que x se acerca al infinito negativo, f o fx también se acerca al infinito positivo. Así que x aproxima del infinito negativo, donde movimos dejamos la función, aviso como los valores y o los valores de función también aumentan sin acercarse al infinito positivo. Y este siempre será el caso cuando el grado es mayor o igual a 2, incluso, y el coeficiente líder es positivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función como f de x igual a 5x al octavo, 6x al quinto, plus 3x cuadrado, 2, el comportamiento final de esta función sería igual al comportamiento final descrito aquí, y podemos determinar esto solo mirando el grado del polinomio y la señal del coeficiente líder. Siguiente, si n es mayor o igual o 12 incluso, pero el coeficiente líder es negativo o menor de cero. Entonces a medida que x se acerca al infinito positivo, f o fx se acerca al infinito negativo. A medida que avanzamos correctamente a lo largo del gráfico, observe como los valores y o los valores de las funciones disminuya sin límites aproximando el infinito negativo, y a medida que x se aproxima al infinito negativo, f o fx también aproxima del infinito negativo. Entonces, a medida que nos movemos hacia la izquierda, o cuando x se acerca al infinito negativo, los valores de la función o los valores y también disminuyen sin límites, acercándose al infinito negativo. Y de nuevo, esto siempre será verdad cuando tenemos una función polinomial con un grado incluso y un coeficiente líder negativo. Entonces, por ejemplo, la función f de x es igual a 0.25x a la cuarta más 5x al tercero. 200 tendrán el mismo comportamiento final que se describe aquí, y sabemos esto porque el grado es incluso y el coeficiente líder es negativo. Ahora, consideremos fin de comportamiento cuando tenemos una función polinomial y el grado es extraño. Si n es mayor o igual a 1, y es extraño, con un coeficiente líder positivo, entonces a medida que x se acerca al infinito positivo, f de x se acerca al infinito positivo. A medida que avanzamos a lo largo del gráfico, o a medida que x se aplica al infinito positivo, aviso cómo aumentan los valores de función o los valores y sin límite, por lo tanto, f of x se acerca al infinito positivo. Y a medida que x se acerca al infinito negativo, f of x se acerca al infinito negativo. A medida que avancemos por el gráfico, observe cómo los valores y o los valores de función están disminuyendo sin límites, acercándose al infinito negativo. Este siempre será el caso cuando el grado es extraño y el coeficiente líder es positivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x es igual 2x al séptimo, 2x al sexto más 7x al quinto, 3x cuadrados, 1. De nuevo, porque el grado es extraño y el coeficiente líder es positivo, el comportamiento final será el mismo que se describe aquí. Y el último caso es cuando n es mayor o igual a 1 y espera ya es negativo o menos de 0, que x se aproxima al infinito positivo, f of x se aproxima al infinito negativo. A medida que avanzamos a lo largo del gráfico, aviso cómo están disminuyendo los valores de función o valores, y sin límites que se aproximan al infinito negativo. Y a medida que x se aproxima al infinito negativo, f of x se aproxima del infinito positivo. A medida que avancemos a lo largo del gráfico, observe cómo los valores de la función o los valores, y están aumentando sin acercarse al infinito positivo. Este siempre será el caso cuando el grado es extraño y el coeficiente líder es negativo. Entonces, si tenemos f de x igual 10x al quinto más 4x al cuarto, 3. Esta función tendrá el mismo comportamiento final que se describe aquí porque el grado es extraño, el coeficiente líder es negativo. Por supuesto, cuando se le pida que describa el comportamiento final y no está seguro, es mejor graficar la función y analizar el gráfico. Espero que encontreste este resumen útil.